¿Vengo muy despacito yo? Ay, madre, es que me tengo que doblar. Ay. Ok. 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 Vamos. Está llorando que dice que se quiere subir al bubu, que porque se quiere ir de vaga. Pero veanla, está roja como tomate. Ay, dale. ¿Te quieres ir? Sí. Apenas si cabemos nosotras, madre, y tú te quieres subir con todo eso. Vean, dale, trae nueva nave, chicas. ¿Qué tal? Bueno, estos paquetitos nunca están de más. Las ligas, las bolsitas estas que uso demasiado, que usamos aquí, Larry y yo. Y obviamente las vitaminas de Sugar Bear, que estas son las de dormir. Aquí tenemos la multivitamina para las mujeres. Y aquí están las vitaminas para el cabello, que no puedo estar sin estas. Y de hecho, estábamos yo y Larry peleándonos ya por las últimas que nos quedaban. Así que ya tenemos, vean, nueve citas para empezar el mes con todo y que no falten nuestras vitaminas. Aquí en casa, las de Sugar Bear. Vean. Mándenme, amor. Ok, ya me voy a meter a bañar, chicas. Voy a poner pijama. Hoy no me cambié en todo el día. O sea, traigo puesto lo mismo que ayer. Oh, my God. Oh, my God. Y no me voy a lavar el cabello. Todavía. No me toca. Y bueno, vean, estas son las gomitas vitaminas para el cabello. Ya ven como hay unas gomitas que se ven ricas por ser gomitas, pero no están tan ricas. Me ardieron los cachetotas porque se me antojaban. Estas están en Delhi. Súper ricas. Pero, no más son dos todos los días. No hay que abusar. Me encanta cuando está nuevecito. Y bueno, chicas, les dejo aquí para que entren directo a Sugar Bear y ordenen sus vitaminas. Estas son las del cabello. Les enseñé la multivitamina para dormir. Tienen colágeno. Y todas están súper ricas en sabor. Estas del cabello tienen biotina, ácido fólico, vitamina C. Y ayuda con el crecimiento del cabello. Ayuda con la piel, las uñas, para todo tipo de cabello. Así que, les dejo aquí para que entren directo al producto a Sugar Bear. Y hay muchos paquetitos para que los vean. Y bueno, vean, también llegó mi paquete de Josefina. Ordené todas estas piezas chicas que tienen el estampado del corazón. Este es un estampado clásico y único de Josefina que me encanta. Y también ordené los cubrebocas. Vean, hay diferentes estilos. Y ahorita les enseño todo, chicas. Vean. Bueno, vean qué bonito está este set, chicas. Y el corazón que me encanta. Bueno, todos estos corazones ya saben por qué obvio están aquí en mi colección Mexican Chic con Josefina. Vean qué bonito. Bueno, en lo que se terminen de descargar unas cosas en mi teléfono, yo les voy a grabar mis outfits de Josefina. Aquí son dos diferentes paquetes a cómo van saliendo cada semana nuevos estilos. Ya saben que yo voy ordenando. Entonces, este es otro set. Este es el top. Estos son los pantalones que me encantan porque son anchos de abajo. Vean eso. Y con el estampado, pues, de los corazones, chicas. Vean qué bonito está este también. Y bueno, vean, este es un bodysuit que me encantó. Vean los detalles de las mangas. Padrísimos. Me encantó. Y aquí están los jeans, vean. Claro que yo necesitaba... Ya no es navidad. Le encanta salir, quedarse en el carro. Estamos jugando con la bebé Dale Ay, ay no mamá No, queremos Nada pasa Gracias 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 ¿Vámonos a desayunar? No está autorizado Vete cargando No se entendió bien que saquen la fusca ¡Saquen la fusca! ¡Saquen la fruta! La bolsita ciflos El cochinito La bolsita ciflos La bolsita ciflos ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Se va a cuajar la marcha La roja La talle Se va a ir directo Para los pañales Puros pañales va a comprar el viejo No sabe que bueno que ganó No sabe lo que me debe ¿Qué es la roja? ¡Dámonos! ¡Amor! ¡Hasta que la meneaste bien ahí! ¿Para cuántos pañales sacaste ahí? ¿Se acuerdan? No, 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 no